walkman lesamiano poema de rita indiana hernández estoy saliendo escurriendo lo que después de la muerte de dios me ha sobrado los rostros elevadizos los cementerios de ojos miles de calles como confeti casete de celofán es el recuerdo que no sé de saliendo oliendo escuchando caminando una noche que desconoce la dimensión de su esqueleto caminando esta ciudad gerundio que desconoce a sus militantes es difícil ablandarse los pies contra el acelerador de un auto y desafiar al peatón y a la marchanta con su vestido de lija papel transparente sonriente cuidarse de las fosas nasales que hay regadas en la acera succionantes o acares de estiércol en las mejores mentes de la ciudad barras perforadoras de estómagos niños que construyen máquinas de tortura torres de control sonoro hormigueros kilométricos que derrumban las casas de naco en el más breve silencio es difícil ser un delfín en este tiempo que a los elegidos les machaca la cabeza este tiempo que se mira en el espejo y se señala con la mano podrida sosteniendo un walkman aquí el peatón se burla de la marchanta y el casete y la cadencia y la conciencia de los asiduos tiene una batería de pilas que suena tal, 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 tal.